¿Qué hace? ¿Tiene algún informe oficial de qué es lo que le pasó a los estudiantes que estaban intoxicados en una unidad educativa? Sí, estamos a la espera del laboratorio. Se han hecho las pruebas, los análisis a los cinco chicos. Y obviamente se ha hecho el análisis. Los laboratorios son los que van a decir en las próximas horas qué fue lo que pasó, qué fue lo que ingirieron ellos. Estaban, creo, comiendo torta, el gobierno salteña, bueno, muchos productos. Y obviamente queremos saber cuál fue el causal de esta situación tan incómoda por la que han pasado estos chicos. Pero ya están controladas su salud de ellos. Lo que queremos es saber qué pasó. Y por eso es que se han hecho la muestra del laboratorio para ver ya cuál es el resultado.